Hello and welcome to Celebrity Trends. If it's your first time, please hit the subscribe button and click on the bell for more amazing news on your favorite celebrities. Avast, marineros. Prepárense para ser arrastrados en una emocionante aventura en alta mar mientras nos adentramos en la cautivadora historia de la superestrella global Justin Bieber y su esposa embarazada protagonizando una escapada en un crucero privado. Abrochense y agárrense fuerte porque esta historia está a punto de tomar un giro emocionante. No olviden suscribirse y darle like para apoyar a nuestro canal y unirse a nosotros en este viaje emocionante. En un intento por escapar de las garras implacables de los paparazzi, Justin Bieber, la sensación musical conocida por sus éxitos en las listas, ha alquilado un yate extravagante digno de un rey pirata. Con sus velas ondeando al viento y su casco pulido brillando bajo el sol, este barco se convierte en su santuario flotante, protegiendo a la pareja de las miradas indiscretas del mundo mientras navegan por la vasta extensión de aguas abiertas. El aire chisporrotea de emoción, el rocío del mar danza en su piel y el aroma de la aventura llena el aire. Pero este viaje es más que una simple escapada, es una búsqueda de libertad, amor y la oportunidad de crear recuerdos inolvidables. Rodeados por el azul interminable, la pareja encuentra consuelo en la serenidad de su refugio marítimo. El sol proyecta un resplandor dorado en sus rostros mientras disfrutan del entusiasmo del mar abierto. Justin Bieber, conocido por sus actuaciones electrizantes, ahora se encuentra en un tipo diferente de foco, uno donde puede ser el mismo, lejos de las exigencias de la fama y centrarse en el amor que lo une a su esposa y su familia en crecimiento. En medio del crujido de las vigas del barco y el sonido de las gaviotas llamando a lo lejos, se susurran secretos y se comparten sueños. Exploran mares escondidos, se sumergen en aguas cristalinas llenas de vida marina vibrante y se bañan en la calidez de playas apartadas, intactas por huellas humanas. Es un viaje de descubrimiento, no solo del mundo que los rodea, sino también de las profundidades de su amor. Pero pocos saben que su viaje pronto tomará un giro inesperado. A medida que navegan por aguas traicioneras y encuentran criaturas míticas, su amor y resiliencia serán puestos a prueba al máximo. ¿Emergerán de esta aventura ilesos o serán cambiados para siempre por los desafíos que enfrentan? Así que, mis compañeros aventureros, abróchense los cinturones y prepárense para ser cautivados por esta extraordinaria historia de amor, peligro y el encanto del mar abierto. Suscríbanse, den luck y únanse a nosotros en este emocionante viaje mientras descubrimos los tesoros escondidos que esperan a Justin Bieber y su amada esposa. El viaje está a punto de comenzar y no querrán perderse ni uno de ellos.